En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores se refirieron al decreto del 7 de marzo de 1870, el cual prohibía la utilización del guaraní en las escuelas paraguayas. El artículo 10 de ese funesto decreto, que hay que recordarlo, es un decreto de la vergüenza, de la humillación, yo diría, de la tragedia cultural, de la tragedia comunicacional, del intercambio entre paraguayos y paraguayas. En el artículo 10, ese decreto dice, se prohíbe también a los maestros que no permitan hablarse en las escuelas el idioma guaraní, sino únicamente en español. Por eso es que hay que recordar, y eso derivó en una serie de actitudes, de persecuciones a niños y a niñas. Fue una humillación contra el pueblo paraguayo. Porque esta vez es con una atrocidad cultural lingüística de Angete en Monbeúa, con ambas eñan de paraguayas, ya reivindicada, y una. Ñande con patiota, arete, cué ari, oi peaseñan de jehuila, ñande, niñade. Hayeiko, corraza para vaya, imbarel te temo. Cuando este pey, y katuiki, ñañi, eko ñañi, e jaixi, ñaixi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!